Así es, muchas gracias compañeros en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, importantes capturas que ha ejecutado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, exactamente en el sector de las Lomas del Carmen. Escuchamos de inmediato a la portavoz. Efectivamente, licenciada de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en el marco de la Operación Navidad Segura 2020, en las últimas horas se ha logrado la captura de una fémina, quien según la información de los agentes exigía fuertes sumas de dinero como pago de extorsión a los comerciantes ubicados precisamente, como bien lo mencionaban ustedes, en el sector Lomas del Carmen. Esta ha sido identificada como Irma Araceli Velázquez Vázquez, alias Alamima, de 23 años de edad, quien es miembro activo de la banda, de la estructura, de la banda de los aguacates, una banda que opera en el sector Lomas del Carmen. Al momento de ser requerida, esta fémina se trasladaba a los diferentes negocios, donde en uno de ellos se estaba exigiendo más de 10.000 lempiras producto del cobro de la extorsión, por lo cual al momento de ser requerida, se le decomisó una fuerte suma de dinero. Cabe mencionar también que esta fémina ya tenía una orden de captura pendiente por la comisión de varias acciones ilícitas, y contaba también con antecedentes penales, ya que había sido requerida en el 2016, vinculada a lo que es el delito de extorsión continuada. ¿Se puede observar una mujer que aparentemente no estaría vinculada quizás a ese tipo de hechos delictivos? Así es, recuerde que son parte de las estrategias que utilizan los miembros de estas organizaciones criminales, personas que no aparenten ser parte de estas bandas delictivas. Sin embargo, esta fémina ya contaba, como le reitero, con antecedentes penales, ya que había sido detenida en ocasiones anteriores. Cabe mencionar que durante este 2020, en el Valle de Sula, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha logrado la detención de 36 mujeres, quienes han sido vinculadas a delitos como la extorsión, también la venta y distribución de drogas y los homicidios. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Aquí vemos parte de lo que es el dinero que se le decomisó y que ella pues había muy temprano realizado el cobro, también un teléfono celular, y como lo ha manifestado la portavoz, de igual manera, una orden ya de captura que había sido emitida para ella por algunos delitos. Este es el informe que tenemos a esta hora del día desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regreso nuevamente con ustedes hasta el estudio.